¡Ay, qué espantoso! Sin duda, Estados Unidos no es el único país que ha sido sorprendido con esta situación. A través del planeta se están tomando medidas de... ¡Ay, qué espantoso! ...para tratar de frenar el virus, de cerrar escuelas y limitar a quienes pueden volar y a dónde hasta celebrar partidos de fútbol en estadios vacíos. ¡Ay, qué espantoso! ...de lo que se está haciendo a través del mundo. ¡Ay, qué espantoso! ¡Ay!